El gobierno seccional de Santander ha adoptado medidas restrictivas como toque de queda y ley seca a fin de salvaguardar la vida de la familia, según lo ha explicado el gerente COVID, Luis Felipe González Castro. Es de conocimiento público la difícil situación por la cual atraviesa el departamento de Santander en temas de pandemia y en temas de contingencia del orden nacional. Por eso se sostuvo una importante reunión con nuestros alcaldes municipales, quienes expresaban su preocupación, los gremios, autoridades en salud, los científicos y academia, para poder establecer una medida que alivie la rehospitalaria y le baje la ocupación a las camas de cuidado intensivo para las patologías no COVID. En el más reciente reporte de las autoridades sanitarias del departamento de Santander, se ubica el mismo en el cuarto en la escala nacional con mayor número de contagios diarios. Se adoptó una medida de toque de queda que irá desde el 11 de junio hasta el 21 de junio, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, acompañada de ley seca. Cabe recordar que en el departamento de Santander transcurre una reactivación económica segura y que todos nuestros sectores del comercio podrán laborar con sus protocolos de bioseguridad en los horarios diurnos y partes de la noche. El toque de queda en ningún momento impedirá el tema de la vacunación y es el momento en que todos los sectores, todos sumemos, para que con verdaderos protocolos de bioseguridad y autocuidado podamos restarle la velocidad al COVID-19 en nuestro territorio. Se busca con las medidas adoptadas frenar los focos de contagio, sostuvo el gerente COVID del departamento.